¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jack Loro. Bueno, pues como podéis observar en el título de este videoblog, en este caso os traigo un nuevo tag y un nuevo contenido relacionado con Eurovisión para comenzar bien el año, como no podría ser de otra manera. Y todo esto viene a la nominación que he tenido de mi gran amigo Random Spain Blog, que ha hecho en su vídeo, en su canal, este tag con estas 10 preguntas y he sido nominado para responder a estas unas preguntas acerca de Eurovisión, de esta década de Eurovisión que ya cerramos, 2010-2019. Así que vamos a contestar ya a estas 10 preguntas y este tag de Eurovisión 2010-2019. ¿Canción favorita? Pues la verdad es que no es nada fácil de 10 años enteros, ya de por sí dentro de un año es difícil hacer tu top y en 10 años pues más difícil todavía, pero es verdad que quizás por todo lo que significa esta canción, por el artista en sí, por el país también, por ese año en concreto también, porque quiero hacer un poquitín de justicia con respecto a esta canción. Voy a escoger la canción de Francesco Cavani, Occidental is Karma, porque tiene una letra fantástica, la melodía también la puesta en escena, él, todo, o sea, me parece fantástico, fenomenal, así que sí, como canción favorita de esta década voy a hacer un poco de justicia y romper la lanza en favor de... Por todo esto y mucho más, pues Occidental is Karma de Francesco Cavani, Italia 2017. ¿Canción odiada? Bueno, pues en aquel momento yo recuerdo que la odiaba a muerte y todo el mundo, sin embargo, la tenía como favorita y de hecho al final no quedó nada mal, al contrario, quedó bastante bien en la clasificación final de su año. Estoy hablando de Azerbaiyán 2010 de la canción Drip Drop de Safura, o sea, no sabéis hasta qué punto recogí manía, odiada a muerte y a día de hoy también, y que de hecho a día de hoy ha pasado súper desapercibida por el paso de los años y pues efectivamente no me gustó nada de nada lo relacionado con este país, esta candidatura, esta chica y nada de Drip Drop. Guilty Pleasure. Pues en esta ocasión voy a coincidir efectivamente con mi compañero, como digo, Random Spain Blog, porque efectivamente Rambo Amadeus fue un crack, es decir, mejor candidatura de Montenegro ever, y entonces pues efectivamente Euro Neuro de Montenegro 2012, es que para mí fue un caballo de Troya... No, no, en escena y también como canción. ...maravilloso, así que es que no puedo decir otra cosa, Euro Neuro no es un multiple show para mí porque siempre he dicho que me gustaba, pero bueno, en general como a nadie le gustaba, todo el mundo lo veía horroroso, friki y tal, a mí no me parece en absoluto, me encanta, así que Euro Neuro de Rambo Amadeus, Montenegro 2012. Crash Eurovisivo. Pues la verdad es que no va a ser nada fácil porque en la música, en el arte en general, en televisión, en pantalla, tenemos siempre bellezones, da igual el sexo que elijas, y yo en este caso pues voy a elegir al vocalista de Afriand in London, el grupo que participó por Dinamarca en 2011, y este chico por tanto que se llama Team Show, porque en aquel entonces es verdad que recuerdo también que estaba en Dinamarca, una serie de cosas que hacen que esta persona sea este crash de la década, digamos, aunque efectivamente vinieron muchos otros después, pero vamos a situarla a este por el momento histórico, digamos, de esta década, que para mí supuso en mi vida personal esta candidatura de Dinamarca en 2011. Tu momento Eurovisivo. Bueno, pues aquí seguramente mucha gente dirá, bueno, mucha gente al menos, que han comenzado ya a hacer esta respuesta a Random Streamlog, y al propio Iván también lo ha dicho, ese día de la final de Eurovisión 2018, allí específicamente en Lisboa. Yo voy a decir más que eso, la final de 2017, por todo lo que representó para mí 2017 en muchas cosas, y también en Eurovisión, porque para mí fue una de las ediciones más reñidas, más emocionantes, fue el año en que ganó Portugal, fue el inicio de que precisamente el año siguiente pudiera asistir presencialmente en Lisboa a un primer, por ahora, el primer y único festival de Eurovisión en directo, así que voy a elegir efectivamente la victoria de Salvador Sobral, por todo lo que significa históricamente y emotivamente, la victoria de Portugal, por tanto, en 2017, con Salvador Sobral y Amar Pelos Dois. ¿País favorito? Creo que no voy a engañar a nadie, si os digo que uno de los países que envía siempre candidaturas que suelen gustarme en el 90% de los casos, es Albania. Yo ya sé que son gustos raros, porque no es un país que a priori puedes decir, porque es verdad que en general los eurofans eligen lo todo que es Italia, mucho, también algún país occidental, tipo Bélgica, Holanda, Alemania, sobre todo también mucho Suecia o incluso Dinamarca, en fin, estos países un poco más occidentales que llevan una gran potencia y que al final efectivamente quedan bien en Eurovisión. Mi corazón es que siempre es con Albania, o sea, lo defienda a muerte quizás efectivamente porque es un país que es siempre bastante mal valorado en general todas sus candidaturas que lleva y aún así yo creo que lleva una variedad musical, una calidad musical, unos artistas verdaderamente muy buenos, es que efectivamente yo para mí mi país favorito de esta década va a ser y será seguramente después también Albania. ¿Mejor presentador? Pues es que es verdad que sin lugar a dudas efectivamente voy a elegir a Petra Mede en Malmo 2013, en este caso, sin Man Summerlough, porque creo que se crece cuando está sola en el escenario, es una artistaza, es una diva, es una brava esta mujer, así que efectivamente voy a escoger a Petra Mede, pero en su versión en solitario, es decir, en Malmo 2013, porque fue una edición súper creativa. En cuanto a presentación y guión también de todo, me gustó muchísimo Malmo 2013 y por supuestísimo gracias a que la presentadora fue Petra Mede en las tres galas, por todas partes está esta mujer, bravo ella. Mejor eslogan. Aquí tampoco lo tengo fácil para elegir, efectivamente, porque son todos esloganes muy mañinos, muy convivencia, muy... ¡Qué bonito es el mundo! Pero quizás uno que representa muy bien la idea de Eurovisión, la idea de reunirse todos juntos, la edición aquella también para mí supuso muchas cosas. Lo elegí, por tanto, el eslogan de Kiev 2017, Celebrate Diversity, porque creo que resume muchísimas cosas de lo que el valor que aporta Eurovisión a Europa o incluso al mundo tiene y aporta, ¿no? Como concepto, como entre el programa de entretenimiento y como show o música también. Mejor logo. Pues en esta ocasión, y quizás por cercanía y por pasión y porque lo viví en persona, no lo sé, pero efectivamente creo que el logo de Lisboa 2018 fue una maravilla. Quizás rompió efectivamente con toda esta estética un poco más refinada, un poco más profesional, un poco más seria, un poco más de gala, digamos, que se espera quizás, también es verdad, de este tipo de eventos musicales, este tipo de misiones televisivas tan a gran escala internacional, de mundial, al fin y al cabo, que es este tipo de misiones como es Eurovisión. Muy artístico, colorido, o sea, adoptándolo efectivamente a los valores que Eurovisión puede aportar. No sé, un logo mucho más nuestro, mucho más artístico, mucho más creativo y no tan depurado, no tan serio, no tan... no sé. Me gusta muchísimo, la verdad, mucho más colorido, mucho más artístico, mucho más de todo. Mejor escenario. Pues efectivamente aquí, desgraciadamente, me tengo que lanzar a la evidencia, es decir, elegir el escenario de Tel Aviv 2019 porque, pues efectivamente, es que cada año vamos a más y es que es normal y es que va a ser así siempre y menos mal. Y gracias a eso, Eurovisión está, a día de hoy, en la ola de la modernidad, de la vanguardia, de la actualidad técnicamente, musicalmente y de todo y sigue siendo uno de los programas más vistos del continente y del mundo y es en parte también por esto porque técnicamente, pues, aporta muchas cosas musicalmente pero también, sobre todo, televisivamente hablando, de imagen, de sonido, de producción y también del escenario. Y en ese sentido, pues efectivamente, Tel Aviv lo hizo fenomenalmente bien. Bueno, pues hasta aquí estas 10 preguntas que estaban en el listado del TAG de este Eurovisión de esta década, 2010-2019, acerca de Eurovisión. Yo voy a añadir una pregunta extra para quien quiera hacerlo que es elegir el mejor interval act de estas 10 ediciones, de las 3 galas que hay, de las 2 semifinales y la final, incluso si queréis, no solamente los interval acts que ha habido en las finales. Y en esta ocasión voy a elegir, sin ninguna duda, la intervención de The Great People que estuvo en Estocolmo 2016 porque me pareció un tema de actualidad, de compromiso internacional con los inmigrantes. Súper bonito, artísticamente hablando. Aquí está, mi pregunta extra, si alguien la quiere añadir en su TAG, pues, mejor interval act para mí, The Great People, Estocolmo 2016. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, este TAG de Eurovisión, esta década Eurovisión que ya ha pasado. Mis nominados para que hagan este videoblog y así hagamos una cadena cada vez más larga hasta llegar al infinito y más allá, como diría vuestro día, son La Red de Mario, a quien saludos desde aquí, les deseo un muy feliz año y que nos veamos en otros vídeos propios que hagamos en colaboración. Javi Hoyos, que si me está viendo, pues, hola, encantado de conocerte, no te conozco aún, pero espero que hagas este vídeo o no lo sé. Y también a un amigo blogger, en este caso francés, que se llama Friends Baguette, que os aconsejo que vayáis a verlo si queréis, y si sabéis un poco de francés, eso sí, que también hacéis vídeos con respecto a Eurovisión, que intentaré, por lo tanto, que haga este vídeo en francés para también trasladar este TAG a otros países, a otras lenguas, y en este caso, pues, va a ser a Francia. Y nada más, ahora ya sí que sí, nos vamos a despedir, nos vemos ya en el próximo vídeo, no será un TAG de Eurovisión, quizás sí, un contenido Eurovisual al respecto, o bien un vídeo blog especial, o ya veremos a ver qué es lo que viene con el nuevo año. Y mientras tanto, eso sí, como siempre, pero bueno, no sé, bye bye. Así que vamos a contestar estas preguntas, espero que... Así que vamos, ya da... Así que ya va... Francesco... Pues tampoco va a ser nada fácil, porque efectivamente, pantalla en arte, en televisión, siempre tenemos... Así que por todo esto y mucho más, Occidental is Karma de Francesco Ebar. Es... Más serio, más... Sí, profesional, si lo queréis decir así, es un logo un poquito más artístico que digo yo, más... Que fluye más, no sé. Me voy a morir yo solo. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!